¡Aleluya! ¡Aleluya! Casi en mi corazón Marmillo sin ti es Dios Si no fuera por su gracia y por su amor Si no fuera por su gracia y por su amor ¿A dónde voy a tirar eso? ¿Estás haciendo ya el bote? ¡Ah! ¡Ya está el bote! Espérame, deja tirarlo. Vámonos. Está el bote. No estamos en puestos que nos peguen sol. y hay guayabitas tapaditos si no fuera por tu gracia y por tu amor por tu gracia y por tu amor ay me voy me voy